Y con un patálico Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, Spanish Girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, Spanish Girl Me enamoré Verla por primera vez Yo, 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 yo que juré que Ya nunca más volverlo a hacer Desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar y montañar Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, Spanish Girl Ella es mi noche y mi alba Ella es coraje para mi alma Mi vida soy su amante fiel Oh, Spanish Girl Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, Spanish Girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, Spanish Girl Me enamoré Verla por primera vez Yo, 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 yo que juré que Ya nunca más volverlo a hacer Ya nunca más volverlo a hacer Desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar y montañar Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, Spanish Girl Ella es mi noche y mi alba Ella es coraje para mi alma Mira soy su amante fiel Oh, Spanish Girl Y eso es mi amor Soy su amante fiel Ay, toca a mi alma Es mi amor Yo nunca a mi alma No teoco O sea, sé miedo Bolsar O sea, edo